Ya no me acordaba de los Cowboys. Cowboys. Hay una rola que se llama Aguadorada que no la voy a cantar. No la voy a cantar. Fue en esta casa. 1969-1970. En la mitad de la primaria. 9-10 años. Fuimos a una disquera que se llamó Musat. No nos quisieron aceptar. Cambió el rumbo de todo. Pero seguimos siempre adelante. Después de niño vino Yusigar. Yusigar fue con el papá de Axel. Que es Alejandro Rodríguez Villarreal de Monterrey. Y de ahí salieron rolas como Caguagán Cósmico. Y esta rola de... Otra vez de ti siento lo mismo. En cualquier relación estés. Todo el día con la guitarra. Me levantaba con la guitarra. Me bañaba con la guitarra. Esquiaba con la guitarra. Me ponía media calle con la guitarra. Yo decía... En México estamos joídos. Aquí no hay Beatles. Aquí no hay Stones. Aquí no hay Pitansions. Así que yo voy a hacer algo. Aunque me cargue. Perdón así para esto. Y tiene que haber músicos al nivel de todos esos brothers. Todo el día. Luego salía con unos abrigos. Y yo el pelo larguísimo. Tenía 17 o 18 años. Y los vecinos. Dado que es una colonia bien fresa. Que adoro. Se traumaban de verme como intelectual. Como Yeso Tull. Como el raro. Entonces me tiraban mal a uno. Me hacían bullying. Ya no importa quién fue. Quienes son esos brothers. Pues ya se los comió el olvido. Y de ahí nacieron muchas rolas. Luego llegó la gran oportunidad que fue Mistus. Mistus. Cuando los vi me quedé traumado. Dije, sí hay bandas de rock en México. Y aparte con una gran personalidad. Y un gran carisma que tenían esos brothers. Entonces como que no podías creerlo. Todos veníamos de The Beatles. Todos veníamos de los Stones. Todos veníamos de lo mismo. De Pink Floyd. De Zeppelin. Genesis. Peter Gale. Todos veníamos de lo mismo. Los que nos gusta el rock and roll. De verdad. Y no gato por liebre. Entonces no. Hacer una equivalencia de México. Era algo traumático. Porque era lo que más deseaba en la vida. Hacía diarios. Ahí tengo mis diarios. Puro rock and roll. Rock and roll. Tuve la suerte de ser muy primer mundo con Enrico Damilanz. Cuando lo conocí. Que nos devoramos todo el rock and roll. Todos los grupos. No voy a mencionar los que ya dije. Que son una redundancia de redundancia. Estoy refiriendo a Bodgie. Estoy refiriendo a Thin Glicie. A Motte Hoppol. Y más abajo. Y más abajo. A grupos holandeses. Super Sister. Toda la obra de Frank Zappa. Toda la obra de Gong. De los discos más alucinantes. Alemanes también. Oímos Steve Hillash. Todos los monstruos desconocidos. Que son los más chingones. Y que vivieron una banda como Mistus. La primera rola que oí de Mistus. No recuerdo. Creo que fue Living Exalvo. No, you must be a devil. Pero rock and roll. Si hubo una banda de rock. Que se llama Mistus. Una banda de rock and roll. Mark era un verdadero rocker. Pete era un verdadero rocker. Toda la banda. Luego viene Innot. Innot es un cambio radical. Nuevas ideas. Todo loquísimo. Tratar de hacer una banda avant-garde. Sin perder el rock and roll. Teníamos mucha influencia europea. Nunca nos prendió mucho la idea de. De hacer algo mexicanista. Y mezclarlo con elementos. Creemos en el viejo rock and roll. En el viejo blues. No estoy despotricando a nadie. Eso es basura. Cada quien tiene su camino. Es diferente al del otro. Entonces por eso nadie puede criticar a nadie. Criticar es basura. Es chatarra. Cada quien tiene. O envidiar está peor. Envidiar es la cosa más mediocre que existe. Por favor no envidiemos. Nos hace mediocres. Nos hace un país oscuro. Por eso no avanza. Hay que ser chingones. Creativos. Entonces viene Ninot. Una gran experimentación. Hacíamos rolas como yo. Grandioso. Porque nos dimos el lujo de hacer 40 canciones y escoger 3. Y luego otras 40 y escoger 10. Hasta que nos llamó la CBS. No quiso que. Ninot no quiso ser famosa. No quiso el destino. O lo que sea o nosotros. No hay nada de quien culpar a nosotros mismos. Pero creo que si es una banda enorme. Pero a mi gusto. Mejor del periodo de los 80 en México. Y salieron rolas muy grandes. Como esa de George. El caso es que Ninot fue un periodo muy experimental. Es un álbum que se llamó Mil marionetas. Luego vino la luna verde. Que fue siempre que seguir creciendo y creciendo y creyendo y creyendo. De buscar las partes donde uno puede estar débil. Que es la vocalización. Bueno pues entonces a buscar un buen cantante que esté a la altura de Bono. De Freddy. No estoy seguro que los haya. Pero este chavo cantaba muy bien. El chavo de la luna verde. Y salieron rolas muy buenas. Y salieron rolas muy buenas.